es un flow es un flow es un flow no tiene que darme detalles porque los muchachos ponen creativo exacto no tiene que darme detalles pero es un flow pero nada te voy a poner claro atención a los yo lo que sé que hay una aquí de estas tres chicas aquí hay una que lee la biblia cinco veces no claro cinco veces y canta porque le ponen el micrófono en la cara porque está callada se presiona se presiona todos los días es que es que yo yo soy la tranquila del grupo yo soy la que no me desandorra yo soy usted miren yo nada más las observo y dejo que se diviertan y me quedo calladita y esto no es no lo coja de mala manera va ahí todas las mujeres tienen un coro y en ese siempre hay una amiga que no sé que si es la luna con el mercury que los signos y que la vaina que como que siempre es la más pesadita de todos